Hace nada tenía la casa llena de animales Hoy solo queda una gatita que siempre vive entre iguales Que puedo pedirle a la vida que no pueda pedirle a la muerte Tengo que callarme y desear que el arte me lleve a alguna parte La inteligencia es el preludio a la autodestrucción Da igual la edad, es un delito negar a una persona su ilusión Tenemos mucho mar y un genial barco vapor Tenemos muchas ganas de amar y crear riques como un castor Es poco todo porque todo siempre fue nada La negligencia no es menos compleja que un motor Si el ave rezara no rezaría al cielo sino a sus alas Si el mortal la eternidad vislumbrara la llamaría amor Es poco todo porque todo siempre fue nada La negligencia no es menos compleja que un motor Si el ave rezara no rezaría al cielo sino a sus alas Si el mortal la eternidad vislumbrara la llamaría amor Estamos sobrevolando como un H-22 raptor Es mentira que el diablo hace pactos No es verdad que Dios nos esté cuidando Los bandos son difusos porque el humano no tiene un patrón claro Es poco todo porque todo siempre fue nada La negligencia no es menos compleja que un motor Si el ave rezara no rezaría al cielo sino a sus alas Si el mortal la eternidad vislumbrara la llamaría amor Es poco todo porque todo siempre fue nada La negligencia no es menos compleja que un motor Si el ave rezara no rezaría al cielo sino a sus alas Si el mortal la eternidad vislumbrara la llamaría amor